Hola pilateros, hoy os traigo una rutina de ejercicios para que ganemos elasticidad en la parte posterior de nuestra pierna, principalmente en nuestros isquiotibiales, ya que muchos de vosotros me lo habéis pedido para de esta forma conseguir llegar con las manos al suelo cuando estamos de pie. Vamos a por ello, empezamos. Nos colocamos en la parte de atrás de la colchoneta, piernas abiertas al ancho de cadera, cogemos aire arriba, cruzamos, manitas abrazando codos, soltando vértebra a vértebra, abajo y relajo cabecita, relajo todo, cogemos aire, soltando echamos el peso adelante, hacia la punta de los pies, hombros lejos de orejas y relajamos bien la cabeza. Cojo aire de nuevo al soltar, intento bajar un poquito más abajo, echando el peso de la cabeza hacia el suelo. Cojo aire de nuevo y al soltar flexiono rodillas y abrazo piernas por detrás, pecho apoyado en los muslos, cabeza relajada. Cojo aire soltando, estiro rodillas todo lo que puedo, cogiendo, doblo, cabeza relajada, hombros lejos de orejas. Suelto, estiro todo lo que puedo, doblo y última, suelto, estiro todo lo que puedo, relajo cabeza y me quedo. Cinco, cuatro, tres, intento acercar el pecho a los muslos, dos hombros lejos de orejas. Uno, flexiono de nuevo rodillas, relajo manos al suelo y ando a pirámide. Coloco las manos bien abiertas, cabeza relajada, espalda recta, glúteo hacia el techo, cogiendo aire, flexiono la rodilla derecha y llevo bien el talón izquierdo al suelo. Soltando, cambio, talón derecho al suelo, izquierda flexionada. Cogiendo, cambio, elevo talón derecho, suelto, cambio, elevo talón izquierdo. Dos más. Cambio, elevo talón derecho y cambio, elevo talón izquierdo. Dos talones al suelo, cabeza relajada y junto bien los deditos de los pies. Llevo el pie derecho atrás, hombros lejos de orejas, talón izquierdo, intento que llegue al suelo, cojo aire y soltando arriba pierna derecha. Una, tres veces. Arriba, dos. Arriba, tres. La lanzo arriba todo lo que pueda y mantengo. Cinco, cuatro, tres. Bien alta. Dos. Bien estirada la pierna. Una. Cojo aire y soltando, llevo el pie derecho entre las manos. Desde aquí, miro al frente cogiendo aire, llevo la pelvis hacia el talón derecho. Soltando, estiro, pierna derecha, culete atrás. Cojo tres veces, pelvis alante, suelto, estiro lo que pueda y una más. Cojo alante, suelto, estiro y me quedo. Cinco, cuatro, cuatro, tres, dos, una. Vuelvo alante, cojo aire y soltando el pie izquierdo que tengo atrás. Lo voy a llevar alante por detrás del pie derecho cruzado hacia el lado derecho. Dos piernas cruzaditas, cojo aire, abro alante y soltando bajo lo que puedo. Cinco, cuatro, cuatro, tres, dos, una. Llevo el pie izquierdo de nuevo al lado izquierdo, flexiono rodillas y vértebra, vértebra, subimos arriba. Vamos poquito a poco, volvemos a la parte de atrás de la colchoneta, piernas vuelven abiertas al ancho de cadera, cogemos aire arriba y soltando vértebra a vértebra, bajamos abajo. Adelantamos manos en pirámide, relajo cabeza, pies abiertos al ancho de cadera, cogiendo aire punta con los pies, soltando a donde pueda talón. Tres veces, cogiendo punta con los pies, soltando talón. Sacando bien culete y punta con los pies, soltando talón. Me quedo en talón donde pueda, junto los pies en el centro y saco pierna izquierda atrás. Subo arriba una y bajo tres veces. Arriba, dos, la última me quedo arriba y me quedo todo arriba que puedo. Cinco, bajo bien pecho al muslo. Cuatro, tres, dos, relajo cabecita. Una, cojo aire, soltando el pie izquierdo lo llevo entre las manos. Cogiendo aire, miro al frente, llevo la pelvis hacia el talón izquierdo, soltando, estiro pierna izquierda lo que puedo. Cojo y adelante la pelvis, suelto, estiro lo que puedo sin que se separen las manos del suelo. Y adelante, y estiro lo que puedo y me quedo. Cinco, cuatro, tres, dos, una, flexiono hacia adelante de nuevo y ahora el pie derecho. Lo voy a cruzar por detrás de la izquierda y lo voy a colocar en el lado izquierdo. Cogemos aire y soltando atrás. Y aquí estiro piernas lo que puedo, manteniendo las manos en el suelo. Relajo cabeza, cogemos aire, suelto una, estirando bien en la parte de atrás. Dos, tres, cuatro, cinco. Quito el pie derecho del lado izquierdo y lo pongo de nuevo en su lado. Flexiono rodillas, manos en el suelo, pon una rodilla en el suelo, otra rodilla en el suelo, relajo un segundín, en concha. Bien, buen trabajo. Cogemos aire y soltando la vértebra, subimos arriba y nos sentamos en el suelo sobre nuestros isquiones. Si me cuesta mucho porque tengo poca elasticidad, me coloco un cogí, una manta de un lado o algo que eleve un poquito el culete. Desde aquí, cogemos la pierna derecha, la estiramos delante, pierna izquierda, la doblo y abro la rodilla lateral. El pie izquierdo por dentro del muslo derecho. Cogemos aire arriba, hombros lejos de orejas y soltando alargo adelante a donde llegue. Si aquí quiero intensificarlo un poquito, puedo coger, si no llego al pie, puedo coger un pañuelo o una toalla que me ayude a llegar un poco más lejos. Relajo los hombros, cuello largo y mantengo en esa posición. Cogiendo aire, alargo bien pecho, soltando bajo todo lo que puedo hacia delante. Cojo aire, suelto, intento llevar el pecho hacia el muslo. Cojo, suelto, tres, cojo, suelto, cuatro, lo que puedo, cojo, suelto, cinco. Cogemos aire, soltando, subimos, vértebra, vértebra, arriba. Subo ahora la rodilla izquierda y estiro la pierna izquierda. Cambiamos, doblo, pierna derecha y abro la rodilla lateral. Coloco bien los esquiones hacia el suelo, cojo aire arriba y soltando bajo hasta donde llegue. Si quiero intensificarlo un poquito y no llego al pie, con una toallita me aguanto ahí en el pie. Cogemos aire alargo y suelto, bajo todo lo que puedo, una. Sacando bien culete, espalda recta. Cojo aire, suelto, dos, no bajo con la barbilla, bajo con el ombligo. Cojo aire alargo, suelto, tres, hombros bien relajados, lejos de orejas. Cojo, suelto, cuatro, barbilla hacia la garganta. Cojo, suelto, cinco. Subimos despacito arriba, flexiono las rodillas juntas, me abrazo detrás de las piernas, apego bien el ombligo y el pecho a los muslos, cojo aire y soltando, ando hacia adelante hasta donde puedo. De aquí alargo bien, pecho como si con la coronilla quisiera llegar a los pies, cojo aire y soltando bajo lo que puedo. Tres, hombros lejos de orejas, dos, alargo bien pecho sobre los muslos. Una. Fleximos rodillas, suelto brazos suave, subimos arriba, alargo bien pecho, llevo deditos de los pies hacia las cibias, cojo aire y alargo, abro manos arriba y al soltar bajo desde el ombligo hacia adelante, hacia las piernas, hasta donde llegue. Si no llego a los pies utilizo una toalla. Relajo cabeza, hombros lejos de orejas y aguanto. Cinco. Con cada exhalación intento llegar un poquito más lejos. Cuatro. Alargo bien coronilla. Tres. Tres. Dos. Cojo aire y soltando vértebra, vértebra, subimos de nuevo arriba. Desde aquí vamos a por la recta final. Abrimos piernas, lo que podemos, sin llegar a nuestro máximo, una distancia que podamos aguantar bien. Sacamos bien pecho, colocamos, vamos a empezar hacia el lado derecho, colocamos la parte del antebrazo derecho en la parte interna de la pierna derecha, la mano izquierda sube arriba cogiendo aire y soltando, inclino lo que puedo hacia la pierna. Hasta donde llegue, que llego aquí, aquí. Lo que quiero es que con el brazo abráis ahí un poquito pecho y bajemos ahí donde se pueda. Cojo aire y tres respiraciones. Suelto una. Cojo. Suelto dos. Cojo. Suelto tres. Volvemos al centro, apoyamos bien culete. Cojo aire y alargo coronilla, soltando, giro mi ombligo hacia la pierna derecha. Dos manos a los lados de la pierna derecha. Cojo aire y soltando, bajo hacia delante, ando hasta donde puedo, hacia llevar el ombligo al muslo derecho y aguanto los deditos de los pies bien hacia hacia la tibia. Tres. Alargo coronilla. Dos. No relajo ahí un poquito y aguanto. Tres más. Tres. Dos. Dos. Tres. Cojo aire y desde aquí abajo giro para ir hacia el centro, lo que puedo. Relajo aquí, hasta donde llegue, con la espalda recta, el cuello largo. Tres. Tres. Dos. Un poquito más. Cojo aire y soltando, voy hacia la pierna izquierda, hasta donde puedo. Cojo aire y soltando. Tres. 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 Subimos arriba, despacito, juntamos piernas y vamos a poner la pierna izquierda. Por la recta final. Desde aquí, flexiono pierna izquierda y me tumbo en el suelo. Llevo la pierna derecha al pecho y abrazo por detrás de la torba, acercando bien el muslo al pecho y los codos en el suelo, cuello largo. Cojo aire, soltando, estiro arriba. Cojo, doblo, una. Tres veces. Estiro arriba, doblo, dos. Y estiro arriba, me quedo arriba. Cojo aire y soltando. Subo trepando por la pierna hasta donde llegue. Si alguien llega al pie, estupendo, mantenemos aquí. Cogemos aire y soltando. Quien pueda, estira la pierna izquierda y aguanto. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uno. Doblo pierna al pecho. Doblo la izquierda y cambio derecha al suelo, izquierda al pecho. Me cojo detrás de la corba. Cojo aire, suelto, estiro. Una. Cojo. Estiro lo que puedo. Dos. Cojo. Y estiro tres. Me quedo ahí arriba. Me quedo ahí arriba. Cojo aire, soltando. Trepo lo que puedo. Si llego al pie, cojo con mano izquierda el pie. Y aguanto ahí. Si puedo un poquito más, estiro pierna derecha. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Flexiono. Pierna al pecho. La otra pierna al pecho. Vamos a por el último ejercicio. Lumbar en el suelo. Dos piernas al pecho. Desde aquí, cogemos los pies por la parte externa. Es decir, meto la mano por dentro de la pierna y cojo el pie por fuera. Y en la derecha igual. Meto por dentro y cojo por fuera. Y aquí, abro un poquito ahí. Llego las rodillas hacia las axilas. Lumbar en el suelo. Mantengo aquí. Cogemos aire, alargamos coronilla. Quien ya tenga suficiente aquí se queda. Quien necesite un poquito más. Coge aire y soltando. Estiro piernas. Y aguanto. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Una. Flexiono al pecho. Dos rodillas juntas. Abrazo. Cojo aire, soltando. Arriba en un roll-up. Cruzamos piernatitas. Y hemos terminado nuestra sesión de elasticidad, discotibiales y parte posterior de la pierna. Espero que os haya ayudado. Un besito muy grande. Hasta el próximo vídeo. Un besito.